Nosotros fuimos convocados por provincia, por el Consejo Nacional, a partir del día domingo. Nosotros nos estuvimos movilizando el lunes con uno de los binomios. Y las tareas que siempre estuvimos acá haciendo son todas a disposición del fiscal interviniente y de la fuerza de seguridad. Bien. En principio, ¿cómo es un día en esta búsqueda? ¿A qué hora comienzan las tareas? ¿Por cuántas horas se extienden? Seguramente muchos de los que estén escuchando esta entrevista han visto medios nacionales. Ayer brindaban imágenes acerca del operativo Cerrojo que se estaba llevando adelante. Bueno, específicamente, ¿cuántas horas están trabajando cada día que llevan adelante la búsqueda? Bien. Nosotros, bueno, por ejemplo, del día lunes nosotros estuvimos arribando a la madrugada y estuvimos comenzando las actividades alrededor de las 8 de la mañana. Ya previo a eso una concentración de cómo íbamos a hacer las actividades, dependiendo siempre de los lugares donde nos iban a mandar o de las hipótesis que estaba sosteniendo la gente de la parte de la policía o fiscalía o el juez donde nos iban a la intervención donde trabajemos nosotros. Por ejemplo, el día lunes tuvimos que hacer un barrido de rastrillaje de alrededor de unas 500 hectáreas, la cual hemos vivido con gente de la policía que ha trabajado haciendo rastrillaje con personas y nosotros despertando todos los lugares con el tema de perros. Y bueno, después también en colaboración que han venido otros cuarteles de la provincia de Santa Fe que conformamos la brigada provincial canina y estuvimos trabajando con perros de DRH y con perros de 20. Y la jornada, bueno, siempre se van cortando, pero arrancamos alrededor de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dependiendo siempre de donde nos van a ir movilizando. ¿Y cuántos son aproximadamente, bueno, en su brigada particular y si tiene idea de cuántos bomberos oficiales están trabajando en esta búsqueda? Mirá, por lo que nosotros somos ahora, dentro de San Carlos vinimos un binomio y dos guías, ¿sí? Y después de lo que ha venido de provincia vinieron de otros cuarteles que conforman la brigada de la provincia de Santa Fe, son 5 personas más con 3 binomios. Nosotros trajimos perros de rastro específico, otros cuarteles trajeron dos perros de RH y uno de Venteo de Grandes Aires. Y después de otras provincias, bueno, por el momento no, no ha llegado ninguno, pero en el transcurso del día hoy tendría que estar arribando a la gente del Chaco, gente de Santiago, me parece, y de perros de la policía de San Luis. ¿Cuántos días ustedes ya viajan sabiendo cuándo regresan o esto va a depender del avance de la búsqueda? Exacto, exacto. Nosotros teníamos ya como por día de trabajo hasta hoy, iba a ser el último día de trabajo, y bueno, ya el encargado general de la brigada de Santa Fe, el que está a cargo de líneas generales de nuestro grupo, nos remitió y nos podíamos quedar hasta el día viernes, así que bueno, dependiendo de cómo vaya la investigación y la causa, nosotros vamos a quedarnos hasta el viernes en la primera medida. Si bien hablábamos, bueno, no podemos brindar ningún tipo de detalle, ¿no?, en cuanto a la investigación, ustedes siguen órdenes del juez. La búsqueda, lo que le queríamos consultar, está solamente, por ahora, está anclada en San Luis, específicamente donde vivía Guadalupe. Sí, 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 precisamente aquí del punto cero, del lugar donde vivía ella, después ellos se manejan con una línea similar a un 134, donde denuncian personas desaparecidas, y bueno, en el primer instante nos llevaron a la ruta 7, saliendo para el lado de Mendoza, pero dentro de la ciudad de San Luis aún todavía. Y bueno, después estuvimos en el punto cero, trabajando, que era la zona donde desapareció la chica esta, la nena esta, más que tú, bueno, era alrededor de la casa, digamos. Y hoy vamos a ver qué es lo que va a bajar línea, dependiendo de las hipótesis que ellos tengan hoy. Claro. Bueno, rogamos la pronta aparición con vida de Guadalupe, y esperemos que en estos días haya grandes avances. Sí, esperemos lo mismo, sí, nosotros seguimos con la misma gana del momento que fuimos convocados para trabajar, lo mismo yo que en los pares, así que bueno, vamos a ver qué es lo que se termina, y por ahí siempre estamos en la forma de trabajar, es decir, en algo certero, porque volviendo un poco a lo que preguntaba anteriormente, siempre aparece un montón de hipótesis, y hasta ayer escuchábamos una radio que se encontraba en México la nena. Así que, pero siempre trabajando de cosas certeras que pueda hacer avanzar la investigación la policía y lo que le podamos brindar nosotros en cuanto a los trabajos que hacemos. Claro, diferenciar bien lo que son los datos específicos de la investigación a aquellos que brindan algunos medios de comunicación o que son trascendidos que no son certeros. No, 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 no tiene ningún sustento, ya viajar al exterior ya es mucho quilombo, un ejemplo nada más, estamos trabajando ahora. Después dice que parte de la policía ha estado con parte de llamados o ha hecho algunas investigaciones con respecto a denuncias, y bueno, fuera de la ciudad de San Luis, pero nos fuimos detectados nosotros que eso se abocó directamente en la parte de la policía de San Luis. Perfecto. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, felicitaciones por el trabajo que llevan adelante, y bueno, esperamos siempre gratas noticias. Sí, muy amable, y bueno, saludo para todos y nos esperamos si trabajas.